Hola amigos, soy Denise Wolf, embajadora de Matrix México. La industria turística en este país ha crecido enormemente, convirtiéndose en uno de los tres pilares más importantes de la economía. Pero eso también ha generado una enorme competencia para el sector hotelero. Una estrategia que está dando muy buenos resultados es que los hoteles cuenten con un gimnasio muy bien equipado y con una alta tecnología. Para eso, Matrix, la empresa líder a nivel mundial en la fabricación de equipos premium para gimnasios, es la mejor opción. Estoy muy bien acompañada junto a Roberto Rodríguez, el exgerente de División Cuartos del Hotel Camino Real Polanco. ¿Cómo estás? Feliz de que esté aquí Matrix y yo también. Muchas gracias. Cuéntame Roberto, ¿cuál ha sido tu experiencia después de la remodelación del gimnasio y de los equipos de Matrix para ustedes como hotel? Mira, como hotelero te puedo decir que el cambio ha sido radical. El tener equipos de esta tecnología nos ha dado la oportunidad de tener más negocio y por ende, teniendo un producto como este, nos hace más competitivos. En la actualidad, según TripAdvisor, más del 50% de los turistas de negocios llevan ropa deportiva y esperan usar un buen gimnasio. Una de nuestras cuentas más importantes, que es un banco, tiene una exigencia muy fuerte para con sus ejecutivos en cuestión de imagen. Esa cuenta la habíamos perdido por no tener un buen gimnasio. Ahora que ya tenemos un gimnasio con estas características tecnológicas tan propias, hemos recuperado nuevamente esa cuenta y nuestros clientes están felices con el servicio que están recibiendo nuevamente aquí en el hotel. Para mí es fundamental que un hotel tenga un muy buen gimnasio, muy bien equipado, para que así yo pueda mantener mi vida fit y saludable. Gracias por ver el video.